Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal Tears de Confección. El día de hoy vamos a confeccionar una casaca para varón. El modelo que voy a confeccionar ahora es un modelo bomber. Para eso yo estoy utilizando la tela Tazlan en gamusado. Y aquí tengo la tela polar para el forro. Y esto es el rip para el puño y la pretina. Y para eso vamos a hacer el trazo en la tela. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, este es un bolsillo Y aquí lleva el cierre Y esto de aquí, también hemos puesto los parches Y aquí de la misma manera Si te gustas, puedes poner un parche en este lugar Bien, si te gustó el video, regálame una manita para arriba También te invito a que te suscribas a mi canal Tips de Confección No olvides dejar tus comentarios en parte de abajo Y nos vemos en el siguiente video Chao Chau